Hola, futuros compañeros del Valhalla Nunca mejor dicho, bienvenidos un día más a mi canal Al canal de Rudex Norris Con... Giodun Por un momento se me olvidaba Y vamos a ir... Ese ya lo tenemos hecho, este de aquí, así que vamos a ir a por este A ver si... ¿Cómo coño entro? ¿Tengo que entrar aquí? Es que parece que puedo meterle la... Vale, así no creo que sea O... sí ¿Cómo se hace? ¿Tengo que venirme aquí? Vale, cojonudo Muchas gracias Vale, ¿cómo entro? ¡Eh! La he cagado ahí Vale, no sé No sé cómo entrar en... ¡Ah! Va... Vale, vamos a ir a donde he dicho yo antes Vale, joder Pues no se me ha ido Parece ser que esto es como el árbol de Yggdrasil Te marca el camino O sea, ¿a dónde tienes que ir? Y aquí... Joder Se me ha ido Se me ha ido muchísimo Vale, vale Menos mal que me he dado cuenta pronto Vale, nos vamos por aquí Y aquí hay cosas Y creo que... Vale, no, por aquí A ver qué hay por aquí Y... Y nos vamos abajo, ¿no? A una... A la tierra de ese mundo Por así decirlo Llamamoslo mundo Llamamoslo X A ver Qué es lo que nos cuenta Que nos habla Y que nos comenta Vale, raíces de Yggdrasil Vale, vale, vale Y estamos sin Nidabelir Hostias Esto tiene pinta A puzzle De tú Vale ¿Puedo pegarle dos hostias a esto? Vale Aquí están las raíces Ah, vale Aquí solamente puedo bajar Ok Pues vamos por aquí Y aquí Parece que hay algo Que alguien se ha cabreado ¡Toma! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Y supongo que ya lo he hecho bien Así que nos vamos, ¿no? No sé Dudo Vale Vale El vacío Ginnugagap Eh, los... Esto lo... Voy a venir por aquí En los momentos de... Ah, por cierto Si le da aquí Veis esto, ¿no? Que esto es como una especie de símbolo Unas runas Mejor dicho Si vengo por aquí ¿Qué pasa? Supuestamente tengo que usar dos, ¿no? Como digo yo Vale, supongo que Tengo que activar Las dos pedestales esas Y... No sé La verdad Creo que ahí en medio Se activará algo No tengo ni idea La verdad A ver qué pasa A lo mejor tenía algo que hacer En la otra En otro sitio Pero no estoy seguro Al cien por cien Así que no sé La verdad es que esto tiene pinta mucho de puzles Forja de Brock Vale Estamos en una forja Ah, el enano Un... 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 Un enano Que... Serrero, ¿no? Que quien no lo sepa Los enanos Los elfos Y todo esto Viene de la mitología nórdica Aquel que no lo sepa Quiero decir Hostia Esto se está... Vale Supongo que tengo que ir ahí, ¿no? Me han dicho Vale, por aquí no puedo ir, ¿no? Vale Sé que por ahí hay algo Y creo que tengo que activarlo Ah, vale, sí Vale, vale, vale Ah, está roto O sea que... Bueno, por lo menos te enseñan cosas No como en otros putos juegos Que dices ¿Y puedo ir por aquí? Ah, no Eh... ¿Esto es una casa o qué coño es? No, no es una casa Es una puerta de emoción pequeña Para cualquier humano Imagínome Oh, vaya Toma por culo Vamos por aquí Se me está ralentizando Porque el navegador Me está dando problemas Sí, el navegador Me da problemas No le busquéis puta lógica Vale Me tengo que subir allí Arriba A los tejados de aquí Para poder Viajar entre los tejados Porque acabo de ver Un sitio Uepa Por si acaso Puedo hacer algo Vale Subimos Oh, un enano Oh, otro enano ¿Dónde vas? ¿Dónde vais? ¿Os tengo que matar? Perdón No sé Como os habéis ido Vale, o sea que es tierra de enanos Eh He visto a alguien ahí Ah, una manzana Un dorada Vale, perfecto Perfecto Los enanos simplemente Corren Son putamente veloces Los hijos de puta Tampoco nos vamos aquí a decir Vale Vale Oh, vaya No hay un Una placa de presión Por así decirlo Que se va a activar En cuanto me suba encima Que sí A que sí Cuéntamelo O puede que no A lo mejor tengo que Vale Creo que tengo una idea De qué puede pasar Es una teoría No es una teoría muy buena Pero es una teoría Al fin y al cabo Y mejor eso que nada Vale, por aquí no se puede He matado a un enano Sin querer No me lo tengáis en cuenta Simplemente quería saber Si podía matarlos o no Veo que sí Y es la última vez Que voy a matar a un enano A no ser que sea Tremendamente Necesario Vale, por aquí Aquí está el que me ha matado Joder Es que quiero No quiero tenerle ahí ¿Sabes? Me siento mal Por haberle hecho eso Y ahora si le pego aquí ¡Pa! ¡Pa! Vale, pues Vale, ahora creo que ya entiendo La cosa Me encanta porque Habéis visto este trozo Lo de hacer así Se queda ahí Y vamos a ver si Se mantiene eso ahí ¿Vale? Vamos a irnos A hacer las cosas Es que tengo la teoría De que es eso Lo que tenía que hacer Ahora vengo por aquí arriba A ver si es por aquí No estoy seguro Y eso se ha quedado ahí ¡Ah! Vale Hay como una luz Hay una luz Que a lo mejor No, no sirve ¿Verdad? No Va a ser que necesito Las cuatro estas Las cuatro luces Para que se active Y me Y me deje ir A por la A por la manzana Vale Parece ser que esto Va bien Más bien de puzzles Acaban Me acaban de decir No, es una coña No me acaban de decir Nada de nadie Pero ¡Oh! ¡Oh! Hijo de puta Oye, podéis relajaros ¿Me vais a dar una hostia? Sí, me vais a dar una hostia Por favor, no quiero mataros Bueno, venga, va Que no quiero mataros Pues nada Que... Colegas Es que no quería mataros Hijo de puta Ah, no me quitan casi nada Podría no haberles matado Y haber hecho como Me, me, me ¡Oh! ¡Oro! ¡Oro! La verdad es que los enanos Tenían un pequeño problema Con el oro Hola, buenas Voy a intentar no matarlos ¿Vale? Voy a intentarlo Por lo menos Parece ser que Huyen Para ser bastantes Hostia, que bonito La verdad es que Eres Tremendamente Pequeña ¡Oh! Una estatua Con tetas Sujetando toda la montaña Y me diréis Hacía falta Decirlo de las tetas No Pero si Ya que lo tienen puesto ¡Oh! Una jabalina Puesto una jabalina Aquí en plan Yo te lo pongo aquí Y haz tú con ello Lo que quieras Quizás Puede ser Vale Esto Parece ser Algo importante Vale Ya me estáis tocando la polla Toma por culo Sois unos payasos No quiero mataros O sea Podríais haber dicho Bueno Quizás Nos hemos pasado Te damos otra oportunidad A lo mejor A lo mejor eres nueva Te has puesto nerviosa Has matado a uno de nuestros compañeros Te damos la oportunidad De no De no matarte Bueno Realmente Me dan la oportunidad De dejarles vivir Pero bueno Ese es otro tema Pero no Van a por mi Porque pueden O sea Eres una puta alma errante Hombre Tienes un Una hacha Enorme Es que Vamos a ver Los enanos Son Son seres inteligentes Saben de Ingeniería Mira ese Vale Muy bien Tú sí que sabes machote Bueno Vamos a darle esto aquí Mírame Como tú solo sabes hacerlo Ala Vale Mimir refleja tu espíritu Mimir O sea Dormir Mimir No sé No entiendo No entiendo el concepto Mimir Sabes No No me lo enseñaron En Todos mis días De De enseñanza Vale Realmente estoy Dando vueltas Pero no sé por qué O sea No hay lógica Alguna Por aquí Hostias Hostias Que ahora son Hostias Joder Dios Bueno Bueno pues no Pues no Venga 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 Eh Colegas A tomar por culo Todos Cojones Cojones Su puta madre La madre Los parió La madre La madre Los parió La madre La madre La madre Cago en la puta Ahora puedo venirme aquí En plan A un falle Y ya está Ya tengo la runa De este O sea Ya está Tanta puta mierda Para esto No Aún me quedan cosas Vale 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 O sea He encontrado esta Me falta esta Vale Joder Que es de De las raíces Tengo que coger Vale 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 Me ha quedado claro Vale Ya más o menos Voy a curarme Porque estoy viendo Me van a reventar Un poquito el orto Ahora las raíces De hidrasil Tendré que bajar Bajar mucho Muy mucho Y encontrar la La mierda esta Encontrar la runa Porque parece que son dos Dice Ya las he encontrado Ahora puedes hacer Lo que te salga Del nabo Y dices Vale Vale Tenemos que irnos Allí Vale Vale Y ahora la habré jodido Seguramente Porque ahora estarán cayendo cositas Ah pues no Venga Pues raíces De hidrasil Vamos Hostias Aquí lo llevas ¿Qué es esto? Hostias O sea que El tema es que me quiten vida ¿No? Puedo meterle una hostia Esto Por poder puedo Vale Una oleada de hostias Que no mando ni una Perfecto No me gustan nada Los huevos Pero nada De nada Vaya pedazo De raíces Tío Que realmente Las raíces de hidrasil Sujetaban mundos Pero no Ué Ué Me da a mi que me voy a tener que enfrentar a una puta araña No sé por qué Me da la sensación Parece que alguien está cabreado conmigo No sé por qué Ya me he desconfiado ¿Vale? Pero yo creo que alguien se ha cabreado conmigo Vale Eso sirve para Para salir afuera Cojonudo Hola 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 ¡Hombre! ¡Colega! Contigo quería ya hablar Verás Es que voy a necesitar Que me vuelvas a meter mierda ¿Vale? No te importa ¿No? Es tu objetivo Tu misión Es Pokémon Ahí lo llevas Gracias Hasta luego Es para que me cures mayormente No para otra cosa Surfea las olas ¿A esta chavala no sabemos cuál es su nombre? Creo que sí Pero no me acuerdo de quién Oh oh Un raíz de mugor Hostias Bueno No me entero de nada Hostias Vaya Parece que por ahora no me toca Uy Uy Creo que es para acojonar Porque realmente no te hacen daño O sea Míralo Ha estado Vale Eso sí me ha hecho daño Vale No está para acojonar Bueno Que pedazo de raíz Tío Que me estás comentando Hostias La serpiente Hija del Ah Si es la serpiente Que es la hija de Loki Bueno No sé si es un No sé si es un bravo macho Si Si sé quién es Es la No es la Es el Bueno Es la serpiente Que Que Se Que Cogerá el mundo Y lo Reventará Con su cuerpo Y significará El cambio de una era Arrmiefiaor A tomar por culo Loool Mírala Es que creo que Esa es la serpiente Hija de Loki Que Es un poco puta No nos vamos a quejar Tampoco No quiero decir yo nada Pero lo quiero decir todo Puedo venirme por aquí En plan Por O es otra vez Haciendo el mismo recorrido Ah vale No 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 Vale ya sé Ya entiendo Y ahora es meterle a este Aquí Haciendo Pa Arriba Joder Esos chorros ¿De dónde vienen macho? Y ahora técnicamente Sería coger otro De estos chorros Se ha puesto nervioso Supongo que será por aquí ¿No? La runa Mire Ya me está mirando ¡No me juzgues! Técnicamente esto debería ser un plus O sea No solamente cuando se despierte Es cuando O es que el tío ese me odia Y por eso solo me nace una vez Que le despierto Y dice Hijo de puta Hijo de puta O algo así Au Vale Me vuelvo No 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 Relájate Menos lo baja Perusita Vale Ahora creo que me voy a tener que enfrentar Al Al jefazo De estos Porque ya he hecho estos dos O sea Estos dos los he cogido El cuervo Es que creo que es sovin Es que si no No tiene mucho sentido Vale Las espirales Ya sé lo que son las espirales Son las fuentes esas raras ¿Cómo me he quedado casi sin vida? ¿Qué dices loco? Nada Es que tengo que hacer esto O sea Me he quedado sin vida ¿Qué dices? ¿Que regresar allí Me quita vida ¿O cómo? Eh No me jodas Que ya lo he cogido A mí no me vaciles Mierda Ah vale Y tiene que ser un boss Es que fijo Que es un boss Y portal ¿Verdad? ¡Para adentro! Vale A ver que tal La verdad es que he cortado Alguna que otra vez Porque a veces cargando Se pone muy muy bestia Y tarda un huevo Como está tardando ahora Está tardando mucho En En cargar Pero es que las que habré cortado Serán mucho peores Vale Oh gracias 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 La runa de riqueza El poder y el oro Sí Por el caso es lo mismo Deja de mirarme Mimi refleja tu espíritu Ah Estos cristales son oros Es oro Lo oro Lo oro Ole No sé si Rodar Es mejor Esto suena arena Hola buenas Ostias Que susto Ostias Hola Se ha puesto nervioso Ha dicho Tú En mi barrio Negro En mi barrio Ay Dios mío No me jodas Ay no A tomar por culo Vale Puedo atacarle ahí Cuanto tarda en Toma Te pillé Lololol Ah vale Si Si le hace daño A sus colegas Te chopo pa Hija puta Digo hija puta Porque parece que Tiene tetas Creo que me voy a meter Otra vez con el judo Creo que se ha cabreado Un poquito Ahora vienen todos A por mi En plan Un falle Ay madre Ay Dios Ah bueno La tira A ver si tira el escudo Para acá Tira el escudo A tomar por culo Todos No sé por qué No lo esperaba Oh oh Tírame el escudo A tomar por culo Todo cristo Ay mierda No le he dado No no A ver Fácil es Cago Cago en Así Vale Le he pegado Dos hostias Bien dadas Ay mierda A tomar por culo Y ahora meterá la hostia En el suelo Otra Ay Dios Que hostia A ver Que no pasa nada No pasa nada Estamos bien Estamos bien Tírame el escudo Hostias Se ponen muy nerviosos A tomar por culo A tomar por culo Vale ya está Ya he conseguido La runa Joder Que cosa más fea Se ha vuelto La verdad es que Los spammers Así La verdad es que No ha sido muy difícil La verdad Pues la La estatua De piedra guerrera Bueno La tanque Porque mayormente Tiene un escudo No me han ido A atacar muy La verdad es que Me ha parecido muy fácil Vale Nos hemos enfrentado A esta Mujer y no primogénica Ah Habla de su Este Vale Estoy leyendo Leed vosotros también Aftur Aftur Que el hermano le tenía Celos a ella Ah Vale Ahora como vemos Aquí también vamos a necesitar Uno de estos Vamos a necesitar dos Vamos Aquí dos Cuervos Que significa Los putos cuervos Vamos a mirar Un poquito más Por ejemplo aquí Es que por un momento Creía que los cuervos Eran la dificultad Aquí otros dos Pero parecen cosas muy raras Vale Me queda Tres Me quedan tres Y parece que hay un cuarto Que será el boss final O algo así Y nos enfrentaremos A ello Supuestamente Vale Pues supongo que Iremos a por este A por este ser Que no sea lo que es Muchas gracias por ver esto Espero que hayáis disfrutado muchísimo En el siguiente capítulo Iremos a por ese Como ya he dicho Y poco más que decir Muchas gracias por ver esto Recordad que son redes gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós